¡Hola, tripulación! Bienvenidos a un nuevo programa que ya mismo presentaremos. Hay épocas del año que nos privan de las playas en los destinos que nosotros elijamos. Para ello, está muy bueno conocer algo más de ese sitio y utilizarlo como plan B. En este caso, transitamos huellas y caminos para mostrarles y compartirles dos estancias históricas con componentes náuticos. En el segundo bloque, como siempre lo hacemos, responderemos a las inquietudes de los suscriptores y les comentaremos nuestra experiencia a la hora de fondear. Y en el tercer y último bloque, te vamos a mostrar todas las obras de carpintería que realizamos a bordo para que las comentes. Te queremos recordar también que para nosotros es sumamente importante tu me gusta y tu suscripción. Tus comentarios también para saber exactamente con qué temas seguir avanzando en este canal audiovisual que en definitiva es tu canal. Ahora sí, relájense, pónganse cómodos, prepárense algo calentitos para sacarse el frío y disfruten de este programa. Embarquen que ya zarpamos. Mi nombre es Jorge Bols y así comenzamos. Nuestro viaje por caminos de tierra uruguayos que corren cercanos al río nos fueron llevando hasta algunas de las estancias históricas del Uruguay. En un programa anterior, cuya etiqueta que lo llevará a él se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, visitamos Narbona. En esta ocasión, los llevaremos a conocer la Estancia Ordoñana. Ubicada de camino a la playa La Graciada, antes del arroyo Gutiérrez, por el sendero hasta la escalera que trepa al barranco y que al finalizar, desemboca en la avenida de Palmeras que están viendo. Bienvenidos a la Estancia Ordoñana, en el departamento Soriano, en la playa La Graciada. La República Oriental del Uruguay, a Jorge y Silvina, que son de Argentina. Muchas gracias por venir. Esta estancia se encuentra muy relacionada con el desembarco de los 33 orientales liderados por La Valleja y Oribe, quienes fueron protagonistas de una cruzada liberadora para recuperar la independencia de la provincia oriental, hoy Uruguay. La histórica gesta se inicia en Argentina, pero veamos. Desde la localidad de Bécar, partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires, zarparon en 1825. Navegando el hoy Arroyo Sarandí, en las inmediaciones del Club Náutico San Isidro y del Náutico Albatros. Volviendo al departamento de Soriano y a la estancia, la misma fue fundada por Domingo Ordoñana, estanciero, cirujano y fundador de la Asociación Rural del Uruguay, quien residía en esta casona con vista a la playa llamada Casa Blanca. El 19 de abril de 1862, Ordoñana inaugura el obelisco conmemorativo ubicado en el sitio exacto del desembarco, que aún se puede divisar al navegar el río Uruguay en el paraje y balneario de La Agraciada. También se alojó allí a Juan Manuel Blanes, destacado plástico uruguayo, cuando decidió pintar el famoso cuadro El Juramento de los 33 Orientales. Durante su permanencia, tomó bosquejos del lugar para plasmar en el famoso lienzo de 20 metros cuadrados. Mantengamos el ritmo y prosigamos con este raíz estanciero. Pedimos disculpas, pero al editar nos dimos cuenta que teníamos tanto material de las estancias que nos vimos forzados a postergar el bloque de fondeo para el próximo programa. El paraje que visitaremos a continuación se encuentra ubicado entre los balnearios La Agraciada y La Concordia, denominado Villa Arena en Punta Arenal. El camino nos fue llevando hasta una tranquera. Una vez abierta, nos permitió transitar por un sendero. Parecía como custodiado por centenarios eucaliptos. ¿Cómo habrá sido su día a día en la estancia que llegó a tener 3.000 hectáreas para ganado bovino? ¿Cuánta gente trabajaría para mantenerla funcional? ¿Cómo habrá transcurrido la vida aquí en aquella época? Todo parece sucumbir ante la soledad del lugar. El tiempo y el clima ya no son amigos de este antiguo palacio. Más bien, verdugos. Poco se sabe de la construcción del casco de la estancia. Se rumorea que Pierre Paul Masó, arquitecto muy reconocido del Río de la Plata, a fines del siglo XIX y principios del XX, la diseñó originalmente para su suegro. El baño merece un capítulo aparte. Muy señorial, de lujo. Subamos al mirador y veamos el frente. Si bien la galería es original, no lo es así el cerramiento de vidrio que claramente se nota posterior. Si bien esta estancia no está ligada a la historia política, sí lo está comercialmente a través de la explotación ganadera y arenera. El camino hacia la costa de donde se extraía dicha arena se extiende por unos 4 kilómetros. ¿Qué les parece si le pedimos a Raúl y a la banda Irante que nos alcancen hasta Villa Arena? Se deben atravesar arenales y solo vehículos 4x4 como en el que nos trasladamos lo pueden lograr. Estos son los resultados de los amigos nuestros. ¿Ven cómo está? Bueno, nos quedamos acá empantanados. Y está bueno esto, porque la verdad que descubrimos que tenemos amigos más locos que nosotros. Así que, ven, miren, ahí estamos. ¿Ven? Es 4x4, pero resulta que bueno, se quedó colgada el chasis. Y ahí estamos. Ahí fue Raúl ahora a buscar ayuda para ver si hay una 4x4 ahí que nos tire y sacarlo para atrás. Así que, esta parte de la travesía la vamos a tener que reemplazar por otra. Pero, estamos felices, ¿eh? Les digo que estamos felices. Caminos secretos. Caminos secretos. Está encajada. Pobrecita la Toyota. Encajada, encajada. Ahí va. Los amigos que nos siguen, que nos proporcionan logística, como siempre agradecemos, son tan incondicionales, son tan incondicionales que hacen cosas como estas para que nosotros les llevemos materiales a ustedes. La verdad que nosotros valoramos tanto este tipo de cosas que ustedes no se lo imaginan. Bueno, así que vamos a ver si les podemos mostrar después en un ratito, si llega el tractor o la 4x4, a ver que resulta de todo esto. Es parte de la aventura. Descansamos, matecitos, y vemos como seguimos. Y ahí salimos. ¿Eh? Acabamos, salimos. Como habrán visto, la falta de uso continuo a partir del cierre de la arenera ha permitido a la naturaleza hacerse cargo del lugar. Esta propiedad supo ser parte de la empresa Villa Arena que operaba Ferro e Hijos en 1907. La caída de la rentabilidad, que es ocasionada por una campaña difamatoria en contra de la calidad de las arenas del lugar, y un largo proceso judicial que frenó las actividades de exportación a la Argentina, hizo que la arenera cerrara definitivamente en 1932. Pueden tocar la etiqueta de la esquina superior derecha para ver más imágenes. ¿Tripulación? Quédense ahí fondeados, que se viene el tercer bloque. Recordarán que en el video anterior habíamos comprado los materiales, y ahora nos dirigimos a un espacio que muy gentilmente nos ha cedido la gente de Mediterráneo Complejo Náutico para poder trabajar con comodidad. Lo que verán a continuación es el machimbrado de las tablas comunes. Ya preparamos casi toda la madera. Lo que están viendo es el postizo que se instaló en el vaho para conseguir el espesor en donde fijar el mampano. Yo les había comentado respecto al tema del adhesivo, el pegamento que yo uso para estos menesteres. Uso picote en realidad, tengo la resina y tengo el catalizador, partes iguales. Vamos a mezclar un poquito para que lo vean. Traten de usar, yo tengo unas espatulitas hechas, esta que es para la resina, traten de no mezclarlas. Traten de ir haciendo de a poco, a medida que van necesitando, porque esto seca obviamente. Y seca rápido. Y este que es el catalizador. Misma cantidad. Ahí estamos. Muy bien. Y ahora tengo un tercer palito que es este, que no te hice nada, que es para mezclar. Entonces, no sé si van a alcanzar a ver ahí. Ahí. Hay que... Como hace frío, hay que hacer bastante enérgico. Van a ver que se pone como... ¿Se acuerdan del shampoo? ¿Se da el crema? Bueno, esto es más o menos. ¿Ven cómo se pone lechoso? ¿Lo ven ahí? Mezclarlo muy, muy bien. Tienen que conseguir un color homogéneo. Ahí. Ahí está. Bueno, y una vez que está mezcladito, y ya tenemos los agujeros para colocar los tornillos, vamos a colocar ahí. Y vamos a colocar acá. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Yo voy a poner un poquito acá también, para tener un buen agarre. Hace falta que lo pongan todo, pero... Esto les va a ayudar a que sea realmente muy rígido el mauparo. O lo que quieran ustedes construir. Ya con esto, debería estar fenómeno. Traten, como les dije, de no mezclar los palitos. Así que este ya lo tenemos ahí. Basta ahora con colocar la tabla que ya la tenemos cortada. Ya tenemos hechos los agujeros correspondientes. Tornillos. Tornillos. Y... Ajustamos. Bueno. Ahora vamos a poner el de acá y vamos a repetir así. Vamos a ir poniendo todos. Ya vieron más o menos cómo va quedando esto. Ahora les voy a mostrar cómo tapinar. En realidad, más que tapinar, a mí me gusta en tal lugar. Yo uso otro tipo de madera y la clavo transversalmente a la veta de la madera que está colocada. Entonces, de esa forma, cuando yo elijo, el tarugo muestra la cabeza de la madera. Y al teñirlo, al barnizarlo, toma otro color distinto al de la madera que nosotros vamos a barnizar. Entonces, ese contraste de los tarugos con la madera, a mí particularmente me gusta mucho. Por eso yo lo hago de esa forma. Para realizarlo, uso estas varillas que pueden venir de 8 o 10 milímetros. Uso un sacapuntas, al cual extraigo un poco el borde para que clave mejor. Uso cola de carpintero. Bueno, así, ponemos un poquito de cola. Ahí está. Y entonces, con un martillo, colocamos. Ahí. Clavamos. Ahí queda clavado. Y después, con una serrita para metal, de 22 dientes más o menos, procedo a cortar el excedente. Así, y ahí quedas. Por supuesto, esto después habrá que lijar, pintar. Y ahí queda clavado. Como. Gracias por ver el video. Buena cantidad de trabajo nos demandaron las puertas que al igual que las otras deberían ser del tipo bastidores con tableros y en este caso específico cristales en la parte superior. Una vez terminadas, el ajuste para que el contacto sea perfecto nos llevó tiempo. Es sabido que difícilmente una embarcación tenga la estructura escuadra. ¡Hasta aquí llegamos! No se pierdan el final de esta obra en el programa que viene. Los espero, ¿eh? Tripulación amiga, tenemos en mente realizar una serie de videos cortos, no por ello menos importantes, sobre un segmento que aún no hemos tocado y nos permitirá estar más seguidos cerca de ustedes. Puede ser de gran ayuda e interesante tanto para aquellos que recién se inician como los que llevan años surcando las aguas color león. Así que esperamos seguir sumando suscriptores a esta plataforma audiovisual que hemos construido entre todos. Agradecemos a Raúl Guglielmeni, muy especialmente por la mano que nos dio de logística para el tema de la visita de las estancias. Muchísimas, 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 muchísimas gracias Raúl. Sí. A Tommy Vico, como siempre, por estar acompañándonos. Como siempre, de fierro. Así es. Un amigazo. También a Andrea, Vanessa, Silvia, a Nahuel. Eso, Nahuel. Y Juan, de Hidrografía Higueritas, que como siempre nos tratan como reyes, la verdad, siempre agradecidísimos. Así es. Y eso es todo. Y sí. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y compártanlo entre sus amigos. No se olviden de suscribirse para estar al tanto de los nuevos videos. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una travesía más. Nos vemos en el próximo programa. Chao. 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 Chao.